te doy la bienvenida a un nuevo vídeo seguimos hablando de los plugins nativos de nuestro DAO favorito Cubase hablemos hoy del ping pong delay básicamente es un efecto de delay estéreo que va a alternar cada repetición entre los canales izquierdo y derecho ahora la línea de delay se va a ajustar a tiempos de delay basados en el tempo o especificados libremente por nosotros veamos un poco entonces las opciones que integra ese plugin y vamos a probarlo de manera rápida tenemos entonces aquí los parámetros low filter desde aquí lo activamos y desde aquí lo parametrizamos con él entonces vamos a afectar el bucle de retroalimentación de la señal vamos a permitir con ese parámetro que pasen frecuencias bajas básicamente con eso estableces el rango frecuencial que quieres entonces que pasen o que sean filtradas igual sucederá con las altas frecuencias con este high filter lo habilita desde aquí ajustas entonces la frecuencia luego tenemos el parámetro central de delay con el cual ajustamos claramente la intensidad de nuestro efecto de retardo puedes hacerlo de manera sincronizada el tiempo con valores de nota si das clic puedes elegirlo acá o si lo desincronizas con valores en milisegundos desde 0,1 hasta los 5 mil milisegundos ok luego tenemos el feedback o realimentación con el cual ajustamos la cantidad de señal que se envía de vuelta a la entrada del plugin cuanto más alto pues ajustemos este parámetro mayor será el número de repeticiones control de mezcla para ajustar entonces el nivel de la señal con efecto y sin efecto procesamiento paralelo si está como envío llévalo al 100% web si lo utilizas como inserción pues ajusta lo de forma más libre y tenemos luego aquí algo que se llama espacial la sección central en donde tenemos la posibilidad de establecer la amplitud estéreo de las repeticiones tanto izquierdas como derechas podemos ir en el sentido de las agujas de reloj para un efecto estereotipo pimpó más pronunciado y tenemos el star left o el star right ok desde aquí determinamos la repetición del delay donde empiezas en el canal izquierdo o en el canal derecho eso es todo y no pueden faltar los preset que cubéis también incluye un buen número desde aquí tenemos un buen punto de partida tenemos el zero que sería desde ajuste cero para hacerlo nosotros de forma manual vamos a empezar a probarlo voy a empezar con este ajuste cero haciendo ajustes aleatorios y luego probamos preset vamos con ello un poco de partida y luego vamos a empezar a probarlo y vamos a empezar a probarlo y vamos a empezar a probarlo lo ideal es que tú mismo lo pruebes en tu cubase ping pong delay bastante sencillo bastante simple y con resultados interesantes experimenta con él realmente va a hacer que tu música adquiera movimiento yo me despido con este vídeo esperando que la información compartida te haya sido de utilidad si lo fue y deseas apoyar el canal tienes el botón de gracias y enlace a paypal en la descripción deja un like comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente nuevas revisiones hasta muy pronto y bendiciones para vos